Música 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 Que onda amigo, como estas? Bien bien aqui, como te llamas? Gabriel Aquino Y de donde vienes o que? Ahorita venimos del encuentro de Toluca Yo soy originario de la ciudad de Córdoba Gracias Que tal estuvo o que? Pues si se puso bien a gusto, bien bueno, mucha calidad En los shows, calidad en los talleres Y pues toda la bandita conviviendo y compartiendo Hubo gente o que? Si, si le cayó bastante gente Ah guapo, eso es todo Y tu amiga? Hola! Como te llamas? A mi me llamo Noemi También vienes de allá no? Si, venimos de Toluca, traes la mochilota Super rico, le encuentro Malabarero No se puede sin esto, banda Y que? Tu tambien le das a los Zulas? Si, me gustan los Zulas Y pues invitarlos a todos a que sigan haciendo malabares Y exponer lo mejor que tengan, no? Al final de cuentas es un juego Y esta muy chido compartir con todos Y hay algo que no están diciendo Ella fue la ganadora La tercera, tercer lugar De la competencia rebelde Ah si, sacaste tercer lugar Como te llamas? Veamos Noemi Vásquez Y soy un aula hooper de Guadalajara Y pues nada, mas bien ese tercer lugar Es para invitar a todas las chicas que sientan Que tengan algún juego muy interesante Que compartir a que se inscriban Porque hay mucho talento y la oportunidad es para todos A que mas le das? Juego clavas, juego balones Y tambien juego ulas No, esta muy bien, felicidades Gracias, exito a todos No, esta muy bien No, esta muy bien Y ya Y ya Esa es la princesa Ese es la princesa Si, ese es la princesa De la cabeza Es la princesa Ni una madre Y no una madre Nada más que esta un poquito bajita Si Es como la de mi amara Pero hay que pagar Jajaja Gracias por ver el video.